¿Qué haces ahí vos? Vení, vení acá Es lindo Vamos, besos, vamos besos, vamos besos, papá, mamá, mamá, beso mamá Besos ¡Gracias! 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 ¡Es que es fracillo! ¡Es que es fracillo! ¡Es un grito de ese que vamos a hacer! ¡Unito, unito... ¡Unito! ¡Podemos acompañarse hoy! ¡Sí? Se va a bajar abajo, no arriba. Se va a bajar abajo, no arriba.